Estamos a 10 minutos de lo que es el estreno del videoclip. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vais por aquí? Contadme. Hola, Michelle. Que veo saludos de Tenerife. Mirad esta chaqueta, mirad esta chaqueta que pone la luz buena. Bueno, no se si suena esta. Parece una discoteca esto. Dame un segundito. Bueno, a ver. Dice, en mi instituto tenemos de alarma, quiero decirte. Hostia, que guay eso. Así los cambios de clase se hacen amenos. Saludos de Valencia. Besitos para Valencia. Desde aquí, saludos desde Argentina. Otro besito para Argentina. Pronto iremos para allá. Oye, el evento ha estado increíble. Pero increíble. Ha sido una cosa súper especial porque he visto muchísimas caras conocidas. Entonces, de alguna manera, ha sido como imposible tomarse el directo en serio. Porque veía tantos amigos, tantas familias que yo estaba allí como si fuera un cumpleaños. Pero bueno, ahí hemos estado, ha sido un evento súper chulo y lo hemos disfrutado un montón. Familia, pues estamos a nada. Estamos a siete minutos, más o menos, de que se estrene Me Encantaría, que es la nueva canción que tengo junto a Belinda. Y es una canción que grabamos aquí en Madrid, en este estudio. Este estudio está aquí en mi casa, de hecho. Lo tengo en el sótano. Y ella vino aquí y le puse la canción. Le encantó. Le grabé sus voces y... Y ahora se va a estrenar lo que es el videoclip. Se va a estrenar el videoclip ya mismo. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí en el estreno, ¿no? Para mí es importante compartir este ratito con ustedes y esta hoja de nada ya de que se estrene. México te ama. Saludos. Un besito grande para México. Lo he hecho mucho de menos. He hecho de menos estar allí. Pero ahora, ¿no tienes calor? No. La verdad es que no. Estoy súper bien aquí. Por aquí tampoco es que haga ahora mismo calor. Entonces estoy bastante bien. ¿Cuándo vas a hacer un concierto en Cádiz, Abraham? Eso me gustaría a mí, ¿sabes? Eso me gustaría a mí, ¿sabes? La verdad es que me haría mucha ilusión estar allí en Cádiz. Con mi gente allí dando un concierto. Necesito verte y hablar contigo, por Dios. Nuestra amiga. No me lo creo, otra vez. Te lo juro que no me lo creo. ¿Cómo estás? Bueno, un poco con el tobillo partido. No me digas. ¿Qué te ha pasado? Esta tarde con unos amigos en mi pueblo, bueno, en el pueblo en el que estoy estudiando me he partido el tobillo. Pero, ¿cómo corriendo te has caído o cómo? Andando. Andando. Joder. Vaya. ¿Eso te ha pasado hoy? Esta tarde. Vaya tela, tía. Madre mía, estoy temblando. Hicimos un directo juntos el año pasado, unos días antes de mi cumpleaños, en agosto. Hostia, qué fuerte. Un día antes, el 9 de agosto. Vean las casualidades de la vida. Mira. Esto yo no me lo creo. Cúrate del pie rápido para poder bailar la canción nueva que voy a sacar ahora. Pues, ¿sabes qué estoy deseando? Escúchala ya. Que tienes que bailar. Estoy aquí esperándola. Así que, bueno, que me alegro mucho de coincidir contigo otra vez. Y yo. Y que te mando un beso fuerte y nada, cúrate eso. Muchas gracias. Un besito, cariño mío. Otro para ti. Bueno, gente, seguimos por aquí. Ha sido increíble la de salud a mes hoy día. A ver qué es lo que me sabe. Escúchala en directo. Estoy deseando añadirle mi playlist. O sea, tú estás aquí del directo, ¿no? Yo hasta que a mí no me eches, no me voy. Es que te estoy viendo, te estoy viendo. Claro, es que tú sabes lo que pasa. Que antes sí que había licoritos de poder como cerrar la pestaña con la que yo estoy. Pero ahora mismo no. Creo que te tienes que... Vale, sí, sí, yo le doy. Y que también habrá gente que querrá hablar contigo, no solo yo. Vale, cariño. Un beso. Adiós. Dice... Gracias por invitarme y darme la entrada en mano. Me haces muy feliz. Oye, gracias a ti. La verdad es que el evento ha sido súper guay. Y sigo dándole vueltas. Es que ha estado muy, muy chulo. Bueno, somos 1.600 personas ahora mismo. Bueno, yo quiero que todo el mundo esté pendiente de la nueva canción. Se llama Me Encantaría. Es un tabelinda. Así que, bueno. Yo voy a dejar por aquí eso preparado. Estoy viendo por aquí lo que vendría siendo el estreno. Se estrena en tres minutos. Y nada, aquí vemos a la gente ya activa comentando. Así que... Yo quiero... Quiero que me contéis. Quiero que me contéis. ¿Qué esperáis de esta canción? ¿Cómo la imagináis? A ver. Estoy en la universidad. En clase verás que andamos. Ah, bueno. Eso está bien. Está bien. Dile al profesor que vas al baño. Y te pone el videoclip nuevo allí. Así lo puedes ver. ¿Quién más está por aquí? Me alegro un montón de que te lo pasaras bien. Sí, sí, no. Ha estado increíble. Hey. A ver. Tienes que hacer más eventos de esos por más sitios de España. La verdad es que sería increíble. Porque me lo he pasado bomba hoy. Hemos estado cantando ahí con la guitarrita y ha sido súper guay. Gente, falta nada. Minuto y medio para que se estrenen la canción. Son 23 y 58 y 30 segundos. Así que estamos ya casi. Se ven súper lindos tus ojos azules en el vídeo. Eso fue una paranoia que me dio para el videoclip de ponerme el pelo azul, las uñas azules, las lentillas. Y no sé, fue un toquecito así que le quisimos dar al vídeo. Dentro de poco nos vemos en Gran Canaria. Vamos en nada a Gran Canaria. Creo que estamos ahí el 5 de noviembre. Y va a ser también un evento muy especial. Necesito que vengas a Venezuela. Hombre, me encantaría ir a Venezuela. Sería increíble. Gente, queda un minuto, ¿eh? Queda un minuto, queda un minuto. En cuanto pase este minuto, todo el mundo a YouTube. A poner a Abraham, Mateo y Belinda. Me encantaría en YouTube. Di hola Fabiola, por favor, Abraham. Porfa, 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 porfa. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Te mando un besito. ¿Quién más está por aquí? Saludos desde República Dominicana. Un besito por ahí. 15 segundos. Estoy muy nervioso. Vamos a ver qué pasa con esta canción. ¿Estás nervioso? Te amo desde Barcelona. Desde Barcelona. Bodeo te ama. Estoy nervioso, estoy nervioso. La verdad es que sí. Estoy bastante nervioso. Un abrazo para ti, Abraham. Te amamos. Y yo a vosotros. Familia, son las 12. Tío. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Familia. Qué fuerte, Stets. Familia, todo el mundo para YouTube. Queda un minuto y medio para que se estrene el videoclip que me encantaría con Belinda. Así que en un minuto y medio antes, un poquito antes cortaré el live para que os dé tiempo a verlo conmigo, ¿vale? A tiempo real. Así que nada, sí. Voy a ir desconectándome ya que queda un minuto. Venga, todo el mundo para YouTube. Familia, muchas gracias por todo y espero que os guste este nuevo trabajo junto a Belinda que se llama Me Encantaría. Me encantaría que os encantara. Un besito. Un besito.